Y en la Alianza Informativa Tu Barco 90 Minutos, Yalena Jacome registra tu denuncia, tu noticia y tu región. Hola, soy Yalena Jacome y tu noticia tiene que ver por supuesto con la final del fútbol profesional colombiano y el guayabo en el que quedaron los hinchas del Deportivo Paso, pero muchos recibieron con optimismo la derrota. Pues gracias por entregar siempre el corazón en la cancha, siempre se les pide que corran. El azar de los penaltis era complicado, pero muchas gracias por hacernos soñar. Y también quiero mostrarles este video viral de una niña pastusa, quien tiene un mensaje alentador también para la hinchada. Pasto perdió, pero él no puede ser campeón, me interesa que no sea campeón, que un niño es campeón, pero tú lo tienes en un corazón como si fuera un campeón. Tu región hoy es Cauca. El secretario de Tránsito de Popayán, el Rubén Ernesto Caicedo, está metido en líos con la Procuraduría porque un carro que le fue asignado a él para que pudiera ejercer sus funciones y que era de la alcaldía, desapareció. Pues en octubre del año pasado este carro se lo robaron y el funcionario no reportó la pérdida. Por eso está siendo investigado. Tu denuncia tiene que ver con este trancón del cual se quejan todos los caleños por unas obras que se están realizando en un tramo de la Autopista Sur. Lo que no saben es que se está adecuando parte del acueducto en este sector. Por eso decidimos hablar con el gerente de MCALI para que nos cuente qué trabajo están realizando y cuándo se van a terminar las obras. Tenemos una obra en la fase 1 cercana en un 80% de avance y estimamos estar terminando aproximadamente unos 15 días antes de que la obra del cronograma inicial. Y hoy tu opinión es una entrevista con Christian, el hombre que se volvió héroe y por el cual recibimos muchos comentarios por esa buena acción de ir en su motocicleta abriéndole paso a una ambulancia. Christian, bienvenido. ¿Y por qué decides hacer esa obra tan bonita? Buenas, gracias a ustedes por la oportunidad. Uno debe pensar en la vida de los demás y realmente pues me nació hacerlo. Y pues quisiera que todos los motociclistas quisiéramos lo mismo siempre. Uno de nuestros familiares puede ir ahí. Entonces realmente me nace de corazón hacerlo. ¿Y qué te dijeron en el trabajo cuando saliste en televisión y por las redes haciendo esta obra? Cuando llego a mi trabajo todos me recibieron una felicitación. Y yo dije, ¿pero por qué? Cuando me doy cuenta del video y realmente gracias por todos los mensajes. Muy bien, muchas gracias Christian. El mensaje que lleva él esperamos que ustedes lo reciban y te agradecemos que sigas haciendo esta buena obra por las calles de Cali. Gracias. Recuerden que nos encuentran en Google como Tu Barco y en todas nuestras plataformas digitales. Gracias. Gracias.